Parca, cuéntanos por favor la cantidad de locuras que han hecho las famosas reviertas. Mi amor, ¿cómo les parece, bebé, que Johncito Preguntón se llenó de motivos para adelgazar? Iba y busca a los famosos y les pregunta, ¿qué ha hecho usted por adelgazar? Y eso fue lo que contestaron los famosos que se encontró en la rumba callejeando en Bogotá. ¿En algún momento de su vida has hecho alguna dieta loca, extrema, que tú digas, hombre, estaba rayada cuando me dio por hacer eso? Cuando modelaba hice todas las dietas, nómbramela y yo te digo cuál hice. ¿En serio, pero alguna que tú digas loca? Uy, la de la tuna y la piña, eso era locura. Comía solamente proteínas, eso era locura. Comía solamente un tipo de fruta por días, locura. Todo lo que sea maltratar el cuerpo es locura. ¿Y aprendiste a comer o no a comer sanamente? Aprendí a comer, aprendí a amar mi cuerpo, aprendí a no compararme tanto, aprendí a no darme tan duro. Y aprendí a escucharlo y a entender que hay alimentos que recibe muy bien y que hay alimentos que no le gustan tanto. Así que los alimentos de lo que más le gusta, de todo natural, ese sí es mi... ¿Sabes? Yo no soy la persona que dice que es que la harina, que es que... No, mi política es que sea lo más natural posible, que mi cuerpo lo reciba bien y que me haga sentir bien. En cuarentena, cuando todas las empezamos como a engordar de estar encerradas, tuvimos un chat con unos amigos, están como una en México, otra está en Bucaramanga, yo acá en Bogotá, otra en Estados Unidos. Y nos metimos a seguir una persona y a hacer la dieta keto, la dieta cetogénica. ¿Qué es eso? Que es comer grasa y verdura, pero mucha, mucha carne, dejando todas, todas, absolutamente todas las harinas, frutas, azúcares, todo lo que sea que dispare el azúcar en tu sangre. Entonces, estuvo chévere porque realmente sentíamos que nos íbamos como apretando realmente, pero luego el efecto rebote porque no puedes tomarte un vino, nada, eso fue un... Terrible. Fue terrible, fue mala decisión porque no era una dieta, era como una decisión de vida que obvio ninguno tomamos. Consejo, asesores en bien. Exacto. Yo creo que por los tiempos de la época del reinado me uní a la atuna y la piña, éramos un grupo que comíamos atuna y piña para por la noche podernos comer el tres leches que nos daban en el Hilton de Cartagena. Ok. Entonces comíamos atuna y piña durante el día y en la noche tres leches. A lo largo de esos 43 años, ¿qué dieta loca ha hecho usted en su vida? Todas las dietas habidas y por haber, mira, yo soy una persona que subí baja de peso muy fácil, muy rápido. Entonces hay veces que estoy muy delgada, hay veces que estoy muy gorda, hay veces... Y la vaina es que yo soy una mujer grande y soy alta, entonces yo tengo que cuidarme muchísimo con la alimentación y más en este medio. Entonces a mí me dicen, tómese eso, hágase ese masaje, hágase este, me enjurje, hágase... Yo lo hago. ¡No! Y hay veces que eso no es chévere porque he estado muy enferma también por culpa de esa clase de dietas. Exacto. Y una sí que tú digas no, la más loca que yo hice. La de la manzana, comer solo manzana, nada más, solo cinco manzanas al día. ¿Verde o roja? Verde. Ay, con agua y ya. Y ya, no más, no me he descompensado, me he vuelto chico buca, vuelvo y subo, entonces hago la del yo-yo que es peor, que engordo más. Sube y va. Pero bueno, en este momento siempre dieta. Dietas locas. Sí, en algún momento de tu vida has hecho alguna dieta loca. Ah, ok, que has hecho dieta loca, sí, claro. Cuando empecé el modelaje, a mis 15, 18 años... No, mentira, no, mentira, no. Me acuerdo que había muchas dietas locas que estaban de moda, por ejemplo, la de la piña y el atún. Me acuerdo que por una época comía solo piña y atún como una loca y a escondidas de mi mamá porque ella se enteraba y mata. La hice, me acuerdo que para algún desfile, alguna cosa, pero hoy en día yo digo, Dios mío, qué daño el que me estaba haciendo, qué horror. Pero gracias a Dios, hoy en día existe la alimentación sana, existen, ya no existen... O sea, para mí siento que no son dietas, sino son maneras naturales y saludables de comer. Señores, definitivamente la reina sigue siendo, la joya de la corona sigue siendo el atún con la piña. Y el atún con la piña, les voy a recordar, que lo puso de moda una ex reina que se llamó Carla Navarro, se llama porque ella aún está viva, que participó como señorita Atlántico, no me acuerdo en qué año, porque eso les queda a ustedes, porque yo desde años no tengo ni idea. Y ella, vea, ella era una mujer con sobrepeso y se sometió a la dieta al atún con la piña y usted viera el cuerpazo que le quedó a esa mujer. Ahora, pues volvió a engordar. Ah, vio. Pero yo me acuerdo de Carla Navarro... Pero, ¿por qué? Porque uno no puede comer atún con piña nada más todo el resto de la vida. Lo que te dije al principio del programa, uno no puede ponerle una fecha de expiración a un tipo de alimentación. Oye, manzana verde. No, 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 esperate, que hay que comer de todo. Sí, hay que comer de... Oye, mangoviche con sal. Hay que comer de todo. Usted no se prive de nada, pero con moderación. Punto. Es la medida. Todo es cuestión de medida, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Y se empiezan a satanizar alimentos. Pero... Ni lo exceso ni los arroz. Pero yo les quiero decir unas cosas. ¿Cómo te quitas tú las quemaduras? Porque les voy a dar un consejo. Si ustedes están cocinando, por ejemplo, y se queman, un pedazo, un tronco de hielo le soluciona eso inmediatamente. Me dijeron, Quique, la clara del huevo. Ah, la clara del huevo, que se te haga vejiga. El jabón de platos también dice que es buenísimo. El jabón de platos. ¿Ah? ¿Cómo uno? Bueno, se agotó el jabón de platos, el hielo, la crema de... Todo eso, el sulfa plata de las mamás, todo eso, la penca sábila, se ha agotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!